a nombre de la universidad hispanoamericana conversamos con carlos madrigal de la segunda división de marineros a la primera división este es el cambio carlos bienvenido buenas tardes y venía haciendo las cosas bien ahora que estoy aquí estoy tratando de aprovechar al máximo igual el profe de las herramientas estoy tratando de implementar esas cosas y recordando al máximo ¿qué cambio es entre el trabajo en la segunda división y el trabajo en la primera división? creo que es un trabajo más intenso, más fuerte, más táctico también estoy acoplando cosas que quiero el profe y creo que vamos por bien también llegas a un departamento que en este momento tiene lo que no tenían en el pasado delanteros y goleadores la lucha va a ser grande claro pero esto es una competencia sana y es bonito también para uno porque yo voy a aportar mi granito de arena y siempre voy a dar el máximo yo quiero ser titular y voy a trabajar para ser titular ¿no te apantallan como decimos popularmente la gente que tienes con la que tienes que competir? no, pero como digo yo siempre trato de trabajar en silencio, de aportarme y como digo las cosas que no hay profe eso me ayuda entonces es que voy a tratar de aprovechar al máximo cuando conversas con el profe si es que lo has hecho ¿qué te dice? no, porque le gusta mucho el profe, le gusta mucho el profe, más dinero no lo hacía era un poco más diferente pero estoy tratando de acoplarme lo que él quiere y creo que eso me hace sentir mucho gracias